Esta es una actividad organizada en conjunto con el municipio de Solís en beneficio de la escuela número 69 de Estación Las Flores y el objetivo de esta actividad era ofrecer clases gratis, sin costo alguno para que quienes participaran de las mismas tuviesen la oportunidad de realizar donaciones con destino a la escuela que estaba mencionando anteriormente que tiene una asistencia de 95 niños y bueno, siempre es buena la colaboración Las disciplinas que están practicando en este momento se llaman Tai Chi y Qigong que son ejercicios terapéuticos para la salud integral Bueno, las instituciones están comenzando a reactivarse después de todo el tiempo de recesión principalmente presencial, porque si bien se mantuvieron las actividades online pero hubieron muchas actividades que también organizan estas instituciones como el Año Nuevo Chino en Punta del Este, que no se pudo realizar por el tema de la pandemia pero bueno, recién estamos retomando y hemos realizado ya en este último mes y medio varias de estas actividades, dos o tres actividades, no solo en el departamento de Maldonado sino también en La Paloma, departamento de Rocha, hay previstas también para otros departamentos siempre con el mismo objetivo de que sean actividades abiertas a todo público accesibles a cualquier persona, sin importar la edad o la condición física totalmente inclusivas y que a su vez sean útiles para el apoyo y la colaboración con instituciones del medio Son disciplinas que están tomando mucha demanda, están tomando mucho auge y se están haciendo muy conocidas a nivel mundial, no solo acá pero bueno, acá también la exposición a los medios, a las redes sociales hace que este tipo de actividades comienzan a ser muy conocidas fuera de China, de lo que es Asia y bueno, la demanda va en aumento la gente, justamente por la condición que mencionabas recientemente de que bueno, está como muy acelerado todo el planeta muy congestionado, muy convulsionado busca un poco estas actividades de tranquilizar un poco la mente y que también sea útil para la salud ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!